¿Qué tal amigos de Perú 21? En esta tarde tengo la ocasión de estar con el escritor Juan José Rocarrey. Esto a propósito de que a partir de este sábado 25 en Perú 21 se van a publicar una serie de novelas por entregas. La primera entrega va a ser este sábado y cada semanalmente se van a ir entregando, creando expectativa y justamente hoy tenemos aquí al autor de esta primera entrega que es Juan José. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estamos aquí por la primera publicación. Cuéntanos. Bueno, comenzamos por ti. ¿De dónde nace pues este interés por la literatura, por escribir? Tú eres poeta además y ahora te lanzas con una novela. La escritura en general me ha perseguido desde que estaba en primaria. Me acuerdo que en el colegio nos dieron unas pequeñas libretas como para apuntar cosas, las cosas que pasaban o escribir lo que quisiéramos. Y me gustó la idea y ahí tengo algunas cosas escritas desde, bueno, ya han pasado 20 años aproximadamente desde esa época. Son graciosas más que nada, no es que sean muy buenas. Pero sí, más o menos desde ahí. Y luego a raíz de esto es que pasaba por distintas etapas. Por ejemplo, me puse a escribir algunas letras de canciones conocidas, pero las cambiaba mi estilo en alguna época. Luego paré de escribir completamente. Luego comencé a escribir historias cortas. Luego un primo mío que también sabía que escribía y me pasaba sus historias y yo las leía y eran buenísimas. Y me motivó más a escribir de nuevo. Gino, un primo mío, Gino Piaio. Y luego comencé a la par de escribir y querer hacer unas novelas o algo un poquito más, con un proceso más largo. Es que a la par comienzo a escribir también poemas. Los poemas, pucha, nacían de un momento a otro y los escribía y ya luego al final los editaba cuando tenía tiempo. No era algo que tenía como proyecto, pero era algo que al final me dio la oportunidad de recopilar varios y me lancé con eso, ¿no? Antes que nada. Claro. Tú justamente tienes tu primer poemario. Su nombre es Un disparo al aire. Y ha sido publicada pues este año, comienzos de año. Me comentabas hace un momento que ha sido publicado de manera virtual y ahora también, bueno, también tiene su versión en físico y ahora un editorial va a acompañar el texto. Exactamente. En la pandemia, cuando comenzó, en verdad, agarré esta oportunidad y me lancé a colgarlo en Amazon. Ajá. Este, lo colgué como versión Kindle nada más para que se pueda descargar y lo puse gratis para que entre amigos cercanos o familia lo pueda leer en sus computadoras, en su aplicación de Kindle o en el mismo aparato de Kindle y que me pueda corregir a mí mismo. O sea, que puedan ver un tercer ojo y me puedan decir qué tal estaba. Este, a raíz de eso pude editarlo bien y sacar una versión impresa en Amazon y aparte ya después pude imprimirlo por aquí, ¿no? Ajá. ¿Este texto va a venir con qué editorial? Esto viene recién, esta ha sido una preventa y la primera semana de agosto, intentando llegar a la feria del libro. Ajá. Vamos a salir con Caja Negra. Ajá. Bien. Digamos, tú has publicado, digamos, parte de estos poemas en redes sociales, principalmente Instagram. Digamos, justamente por ahí te quería hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene, pues, para los escritores jóvenes, para los que recién están comenzando, como es tu caso, el uso, pues, de estos formatos para exponer su trabajo? Me parece que es una oportunidad para cualquiera, el que quiera, no necesita gastar en marketing ni gastar en, tal vez, hasta en alguien, en algún profesor, sino que simplemente te mandas con algo muy general y tú te vas dando cuenta a raíz de críticas o que pueden ser críticas importantes o críticas no importantes, que siempre hay alguien que quiere molestar o algo, te vas dando cuenta hacia dónde escuchar, hacia dónde no, hacia dónde escribir y hacia dónde no, ¿no? Al final yo creo que es una autoedición muy, muy importante el exponerte de una vez, el recibir todos los gritos al comienzo y después ya poco a poco vas sabiendo cuál es tu público. Claro. Y qué, cuál es el material que necesitas sacar. Ajá. Y bueno, justamente Perú 21, como les comentaba, amigos, a partir de este sábado va a comenzar a publicar una novela por entregas. Lo que va a hacer Juan José es entregarnos cada sábado un capítulo de su novela. ¿Ya tiene nombre esa novela? Sí, es La escala de colores entre el cielo y el infierno, se llama. Ajá. Y puedes adelantarnos más o menos de qué se trata. Trata a esta persona, lo hemos situado en la ciudad de Lima, de hecho, para que sea un ambiente conocido y que la gente pueda identificarse con distintos lugares y descripciones. Y trata a esta persona que se encuentra en un círculo vicioso, un loop del cual no puede salir y no puede salir, que viene por momentos fuertes del pasado, por un romance que se ha ido construyendo y destruyendo a medida que pasa el tiempo. Y que al final lo que busca es la autosuperación, ¿no? Y lo que busca es tratar de encontrar un camino que no lo lleve de nuevo al comienzo de este círculo. Entonces, a medida que va pasando la novela y muchos errores que comete, toca fondo muchas veces, pero al final sabe... sabe que necesita tal vez perseguir algo más, ¿no? Es algo que estamos construyendo, que estamos reescribiendo y escribiendo y reescribiendo para poder hacerlo. Es un personaje que está en una búsqueda constante de redención. Exacto. Ajá. Y justamente, digamos, quería conocer tu opinión. Este formato de entregas semanalmente era algo muy utilizado en los diarios. Ahora también se utiliza. Diversos escritores vienen publicando semanalmente. ¿Tú cómo ves este formato? ¿Te has sentido cómodo? ¿Has tenido que ajustar algunas cosas, algunos personajes? ¿Cómo ha sido el proceso? Ha sido diferente. Este... Normalmente cuando tienes una novela no es que tengas un tamaño exacto para escribir, sino que te puedes explayar como quieras y hasta poner temas poéticos tal vez adentro. Este... Pero sí se ajusta bastante. No he tenido mucho problema en eso. Y creo que me parece interesante, ¿no? Sí he visto, por ejemplo, a Bailey los lunes escribiendo sus cuentos cortos. A la gente le ha gustado. Bueno, pero Bailey ya es otro tema. Este... También he visto en algún momento con Cisneros, que escribía su novela también por entregas por ahí, que era un bloque, en verdad, más que nada al comienzo. Este... Entonces yo creo que no se aleja mucho de la realidad y que puede cambiar un poco la percepción a medida que vayan habiendo más proyectos de estos. La percepción de las personas en pensar que el periódico solamente es un tema político, de noticias, este... Buenas o malas o... Bueno, últimamente solamente escuchamos de pandemia, pandemia, pandemia y crisis. Este... Creo que es algo bueno como para regresar a la gente, a ese... A ese mundo literario, ¿no? A ese mundo del arte. Claro. De alguna manera da cierto respiro a la coyuntura. Exacto. Se ha perdido un poco, se ha distanciado tal vez también con el día a día, la persona con lo artístico. Muy pocas veces o muy poca gente está en contacto normalmente, diariamente con algo así, ¿no? Entonces, que lo tengan a la mano, al costado de sus noticias, al costado de lo diario o hasta en la web. Increíble, ¿no? Claro. Bueno, este sábado va a ser la primera entrega. ¿Van a ser cuántos capítulos este sábado? ¿Solo uno? Sí. Empieza con... Cada semana va a ser uno, cada sábado. Y me comentabas que también, digamos, este formato, bueno, según ya el tipo de escritura y de narrativa que tú adquieras, van a ser también leídos como textos unitarios. Si bien forman parte de un conjunto, también pueden ser leídos como textos unitarios. Claro. La idea es que las personas puedan entrar tal vez en el... No sé, si yo nunca he leído la novela y entro al capítulo 10 o 20, sé que... O sea, que me provoque leer lo anterior, que no sea algo que, pucha, no entiendo nada, no sé de dónde sale esto ni esto ni esto, sino que sean historias con principio y fin y a la vez con una estructura por detrás, ¿no? Con un árbol de historia por detrás. Claro. Y dime, Juan José, tú sigues el trabajo de algunos escritores jóvenes, ¿has leído algunos autores jóvenes que están por ahora? Este, sí. Por ejemplo, hay una chica que se llama... Este... Uy, me olvidé el nombre. Una escritora chilena, me comentaba. No, 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 una española era. Ah. Que era... Uy. Ya, bueno, pero escribe, por ejemplo, el libro de poemas. Este... Ah, Irene Domingo, que es una poeta muy, muy buena. Este... Parece como típico escritor maldito, o sea, una cosa así. Me encanta la crudeza y la realidad con la que escribe. Este... De ahí, por ejemplo, bueno, mencioné hace un rato a mi primo, Gino Peayo, que va... Me comenta que quiere publicar ya, no sé si al final de este año o ya el próximo año. Este... Escucha, muy, muy recomendable. Ya cuando salga lo podrán leer. Y entre otros, por ejemplo, bueno, los clásicos Bailey, Vargas Llosa, Bryce. Este... Me encanta Ramón Ribeiro. Este... Por un tema miraflorino que está por ahí. O sea, el aire que tiene, el aire, las explicaciones que da. Este... Entre varios otros, ¿no? O sea, ya los de la historia que han quedado por ahí. Bukowski, está Baudelier, está Hemingway, entre otros que, que de hecho atraen bastante, ¿no? Y siempre termino regresando a estos. Bien, Juan José. Bueno, este... Muchas gracias por estar aquí. Esperamos con ansias, pues, la primera entrega de este sábado. Que va a ser la primera, amigos de Perú 21. Les vamos comentando que va a ser la primera entrega de una serie de novelas de escritores jóvenes. Que es, como bien decía Juan José, que busca refrescar un poco, pues, pues, el diario. También mostrar un poco de literatura. Y qué mejor que literatura joven. Bueno, Juan José, entonces, hasta el sábado a leer tu primera entrega. Perfecto. Gracias. Un gusto. Listo, amigos de Perú 21. Eso ha sido todo por hoy. Esta ha sido la entrevista a Juan José de Rocarrey. Y los esperamos el sábado a leer todos la primera entrega de la novela. Y los invitamos, por supuesto, a seguir en todas las redes de Perú 21, en Facebook, YouTube. Y mañana no se olvide de adquirir el diario impreso. Muchas gracias. Gracias.